¿Cuáles son las capacidades físicas básicas? ¿Y la ley de Schultz? En esta gráfica determinaremos en un lateral el rendimiento y, en otro lado, el equilibrio. En la parte lateral veremos el rendimiento físico, que sería la condición física, y el equilibrio. Determinaremos un punto, un punto que es el entrenamiento realizado. El entrenamiento realizado en una sesión de trabajo. Ese entrenamiento diremos que es el ejercicio en sí a realizar en esa sesión. Ese ejercicio provoca una fatiga. Esa fatiga o estrés genera que la condición física baje. Una vez realizado el periodo de compensación, a esa fatiga se llega la sobrecompensación. Esa sobrecompensación es la fase adecuada que se genera después de haber pasado el periodo de fatiga. Es el momento adecuado donde generar un nuevo estímulo o entrenamiento, porque está el cuerpo en óptimas condiciones de recibir ese estímulo. Se generará otra fase de fatiga. Y nuevamente una recuperación de esa fase de fatiga en una nueva fase de sobrecompensación, que será el momento donde producir nuevamente otro estímulo o entrenamiento. Como se ve, la gráfica va sucesivamente generándose esos estímulos, esas fatigas y esas sobrecompensaciones. Lo cual provoca que el estado de forma, el rendimiento físico de la persona, va en ascenso. Va ascendiendo a medida que se van realizando esos entrenamientos. Seguidamente voy a explicar un proceso que se produce cuando el entrenamiento que se realiza no se realiza de forma adecuada y no se imparten los estímulos en el momento que se debe. Una vez generado el estímulo, provoca la fatiga o estrés, como os he comentado antes, pero no se espera la sobrecompensación y se genera el estímulo durante el periodo de estrés o fatiga, lo cual provoca una disminución del rendimiento, provoca otra fatiga, con la consecuente baja bajo rendimiento. Si se produce otro estímulo en el periodo de fatiga, puede generar otra bajada de rendimiento. A la larga, esto puede desencadenar un descenso en picado de la forma física de la persona y del rendimiento en general. Y ahora os voy a explicar la ley de Schulz, que se basa en la reacción que se produce de forma diferente en cada una de las personas ante un estímulo o un entrenamiento. Es decir, antes de nada, que el entrenamiento es individual, es diferente para cada persona, porque cada uno empieza con un estado de forma diferente. Cada persona tiene una condición física totalmente diferente, con lo cual los entrenamientos se producen de una forma muy individualizada. Por lo tanto, el entrenamiento tendrá que estar adaptado al nivel o al estado de forma que tenga cada persona. No es lo mismo el nivel de entrenamiento que puede llegar a asimilar una persona que tenga una condición física adecuada, alguien que esté acostumbrado a realizar entrenamientos periódicos cada día, que una persona que esté iniciando en la actividad física y que salga dos veces o tres a la semana. La intensidad o la asimilación de ese entrenamiento tiene que ser adecuado a cada una de las personas. Por lo tanto, el nivel de intensidad de ese estímulo se medirá acorde con la persona que vaya a realizar ese entrenamiento. Deducciones a las que podemos llegar según estas dos leyes. Para mejorar la condición física se tienen que realizar entrenamientos periódicos. Tan importante es el trabajo como el descanso. La fatiga y la sobrecompensación son proporcionales al trabajo realizado. El entrenamiento supone un esfuerzo y ese esfuerzo tiene que ser el suficiente como para provocar una mejora de la condición física. El entrenamiento tiene que ser continuo y siempre de una forma progresiva para que tenga un efecto ascendente en la condición física. Ahora hablaremos de los principios generales del entrenamiento. El principio de unidad. En ese principio nos explica que el cuerpo es toda una máquina, es un todo. Si funciona mal un aspecto nos perjudica al resto del organismo. Este principio busca la mejora en cada una de las capacidades físicas básicas y en general la mejora de esa condición física. Tres, el principio de la relación. Y este último principio nos determina la relación que hay de cada una de esas capacidades físicas básicas. Trabajando una capacidad se mejoran el resto. Hay una relación entre cada una de ellas. Ahora vamos a hablar de los elementos que determinan el entrenamiento. La carga. La carga. Hay dos indicadores fundamentales para medir la carga. La intensidad y el volumen. La intensidad mide la calidad del trabajo que se está realizando. Y el volumen nos mide la cantidad de trabajo que se está realizando. La recuperación. Esta recuperación es fundamental. Después de un tiempo de trabajo después de un entrenamiento el cuerpo entra en una fase de fatiga o estrés. Necesita de un tiempo para recuperarse interiormente a nivel orgánico y generar esa sobrecompensación. Este tipo de recuperación puede ser de diferentes formas. Hablaremos de los tres tipos de recuperación que tenemos que estudiar. La primera recuperación es la recuperación inmediata. Es la que encontramos en el mismo entrenamiento. Son recuperaciones que se necesitan después de un trabajo intenso. Necesitamos que el cuerpo se recupere para luego poder realizar otro trabajo intenso en la misma sesión de trabajo. Estas recuperaciones pueden oscilar entre 10 segundos, un minuto, hasta 10 minutos entre los diferentes estímulos agresivos que en una sesión de trabajo recibe el cuerpo. El segundo tipo de recuperación es la recuperación próxima. Normalmente este tipo de recuperación se realiza después de una sesión de trabajo. Pueden oscilar entre un día o dos días hasta volver a realizar otra sesión de trabajo. Y por último tenemos la recuperación diferida. Esta recuperación es súper importante porque se realiza después de un largo periodo de trabajo. Normalmente en los periodos vacacionales se produce este tipo de recuperación para que el organismo esté lo suficientemente descansado para luego afrontar una nueva temporada. Normalmente se produce durante semanas o incluso llega a... con una recuperación activa siempre, siempre con una baja intensidad para luego afrontar la temporada siguiente con un trabajo mucho más alto y más intenso. Ahora vamos a hablar de una sesión de entrenamiento. Se divide en tres partes. Calentamiento, parte principal y parte final. En el calentamiento hay que diferenciar tres aspectos fundamentales. El primero que hace referencia a ejercicios globales que trabajamos todo el cuerpo de una forma general. Luego la parte específica en la que trabajamos los segmentos bien sea brazos bien sea piernas segmentos específicos que luego vamos a trabajar en el deporte en cuestión que vayamos a realizar a posteriori y la última parte del calentamiento son los estiramientos. La segunda parte de la sesión es la parte principal. La parte principal son los ejercicios específicos del deporte en cuestión que vayamos a realizar o bien los objetivos a conseguir de las capacidades físicas básicas que se quieran desarrollar. Pueden ser ejercicios de velocidad pueden ser ejercicios de fuerza pueden ser ejercicios de resistencia de una forma donde es un trabajo específico de la tarea a conseguir en esa sesión. Y por último tenemos la parte final. La parte final normalmente son tareas en las que el organismo y el cuerpo vuelve a un estado de recuperación de relajación. Es la vuelta a la calma. En esa vuelta a la calma podemos utilizar ejercicios de relajación, ejercicios de estiramiento, ejercicios de respiración, la idea y el objetivo fundamental es que el cuerpo acabe la sesión de entrenamiento de una forma relajada. a la calma. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!